Derivación de producto de funciones. Para derivar una función que es producto de dos funciones, por ejemplo esta, f de x igual a g de x por h de x, lo que hacemos es lo siguiente. Derivamos la primera función, f' por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, porque ya la hemos derivado, por la segunda función derivada. Esto es lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer aquí, aquí y aquí. Vamos ya con nuestra primera función, bueno, una función que es el producto de dos funciones. ¿Lo veis? Venga, la derivada de f va a ser igual a, pues la derivada de g, que es 6x al cuadrado, por h sin derivar, 1 menos 3x a la 5, y más la primera función sin derivar, 2x al cubo, por la segunda derivada, que sería negativa menos, menos 3 por 5, 15x a la cuarta. Y simplificamos si se puede. Vamos a, primero a seguir operando un poco más. 6x al cuadrado menos 18x a la 7, más, bueno, más no, menos, menos. Menos, menos 30x a la 7. Y esto sería igual a 6x al cuadrado, menos, menos 48x a la 7. Bien. Y puedo sacar factor común. Puedo sacar factor común. Y voy a hacerlo, claro. Vamos a por ello. Esto sería igual a, esto sería igual a, esto sería igual a, 6x al cuadrado por, aquí habría un 1, y aquí menos, 6 por 7 es 42, 6 por 7 es 42, 6 por 8 es 48. Aquí habría un 8, 8x a la 5. Y... Se ha terminado el ejercicio. Ya estaría. Esta sería la primera función derivada. Una función que realmente es el producto de dos funciones. Y hemos aplicado esto, pero aquí sin ningún problema. Preparados ya para nuestra segunda función. Sería el producto de dos funciones, porque todas las que hay aquí son así. Esta y esta. Y... Venga. Vamos a por ella. La función derivada... Perdonadme, tengo que hacer un acto de genuflexión ante esta función derivada. Vamos a por ella. Derivada de g de x, pues 3x al cuadrado por h sin derivar. 2x al cuadrado menos x más 3. y más g sin derivar x cubo más 1 por h derivada, que sería 4x menos 1. Ya está. Y ahora a operar como locos, sin equivocarnos. 3... 3 por 2, 6, perdón. 6x a la cuarta, menos 3x al cubo, más 3 por 3, 9x al cuadrado, y más... Venga, hago este producto. 4x a la cuarta, menos x al cubo, más 4x menos 1. Uy, 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 uy. Sigo. Tengo dos términos elevados a la cuarta. Serían 10x a la cuarta. 10x a la cuarta. Tengo esto elevado al cubo. Sería menos 4x al cubo. ¿Qué más? Tengo 9x al cuadrado solamente. Pues más 9x al cuadrado. Y... Tengo esto por aquí y nada por allá. Pues... Más 4x. Y términos independientes aquí solamente un 1. Menos 1. Chicos, dejadme mirar. Dejadme mirar. No se puede hacer nada más. Menos 1. Se acabó el ejercicio. Estamos ya ante nuestra última función. Vamos, antes de derivarla, a maquillarla. Vamos a envellecerla un poquito. F de x podemos escribirla como x elevado a 3 quintos. Expresamos esta raíz en forma de potencia. Menos 2. Que multiplica a... Pues a... 7 tercios x a la 9. Menos... Y esto lo expreso de la siguiente manera. x menos 1 medio. ¿Sí? Bueno, pues... Ahora sí. Ahora vamos a derivar... Y tenemos este caso. Igual que los dos anteriores. Así que la derivada de la función será igual a... La derivada de esta que hay aquí. Eh... Que sería... Eh... 3 quintos x... Eh... 3 quintos menos 1. Por... Esta sin derivar. Eh... 7 tercios x... 9... Menos x... Menos 1 medio. Y... Más... 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 Pues más... Esta sin derivar. Eh... Más... Eh... X... Eh... 3 quintos menos 2. Por... Esta derivada. Y derivando tendríamos... Eh... 7 por 9. Partido de 3. X a la 8. Eh... Menos... Eh... Menos 1 medio. Eh... X... Menos 1 medio. Vale. Vale. Eh... Aquí estaría... Aquí estaría... Eh... Nuestra función derivada. Ahora lo que hay que hacer, eh... Obviamente, es... Eh... Intentar simplificar un poco. Venga. Eh... Opero un poco los exponentes y simplifico. Eh... Operando un poco los exponentes tendría... Eh... 3 quintos x elevado a menos 2 quintos, eh... Eh... Que multiplica a... 7 tercios x a la 9 menos x menos 1 medio. Y... Eh... Tal vez puedo escribir esto aquí. A ver, a ver. Eh... Tendría... X... Eh... 3 quintos menos 2. Eh... Multiplicado por... Multiplicado por... Eh... 3... 3 por 7, 21. Eh... 3 por 7, 21. X a la 8. Más... Eh... 1 medio. Y... Esto sería... Eh... 1 medio x elevado a menos 3 medios. Eh... Continuamos. Eh... Igual... Eh... Esto sería... Eh... 7 quintos. X elevado a... 9 por 5, 45. Menos 2. Eh... Menos 43 quintos. Eh... Menos... Menos... Eh... 3 quintos por... X. Eh... 2 por... Aquí sería... Eh... 10. Aquí sería 10. Claro que sí. Y aquí sería 5. 2 por 2. Pues... Tendríamos esto. Y... Eh... Más... Esto por aquello. Más... Eh... 21x. Eh... 5 por 8, 40. 40... 43... Eh... Quintos. Eh... Más... Eh... 1 medio x. Y aquí tendría un 10. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... 3 por 2, 6. 5... 5 por 3, 15. Eh... Menos 9. Y... Menos... Eh... Eh... Menos 42. X a la 8. Y... Menos... X... Menos... 3 medios. Menos... 3 medios. Vale. Pues... Ahí está. Ahí está. Venga. Eh... Seguimos. Seguimos nuestro camino. Seguimos nuestro camino. Esto es igual... Esto es igual a... Igual a... Eh... Intentaré escribir esto en forma de raíz. Eh... Eh... Siete quintos. Uno partido de raíz quinta de x elevado a cuarenta y tres. Eh... Obviamente, esto hay que racionalizarlo. Pero eso será después. Y... Menos... Mirad, chicos. Eh... Esto y esto... Eh... Podemos... Podemos superarlo. Eh... Tendríamos entonces... Más... Eh... Ve... Aquí habría un diez. Eh... Dos por tres, seis. Eh... Pues... Sería menos. Sería menos un décimo. ¿Sí? Tres por dos, seis. Pues... Menos un décimo. Y por... Eh... Uno partido de... Eh... Raíz décima de x a la nueve. Y... A ver, a ver. Eh... Aquí tendríamos... Eh... Más... Veintiuno x... Bueno... Eh... X elevado a cuarenta y tres, pero dentro de una raíz quinta. Claro. Y... Esto finalmente. Eh... Menos cuarenta y dos x a la ocho y menos uno raíz cuadrada de x elevado a tres. Nuestro último cometido sería intentar eh... Racionalizar estas expresiones en donde la raíz está en el denominador. Por ejemplo aquí, aquí, eh... 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 Ahora mismo eh... Lo único que voy a hacer es escribir la solución final. Y si tú quieres ver cómo racionalizo esto, por favor, vete a este vídeo. Eh... Yo aquí lo único que voy a hacer es escribir ya finalmente la solución. Porque si no sería interminable esto. Eh... Venga, escribiendo ya la solución, todo racionalizado, todo bonito. Esto sería nuestro resultado. Eh... Un décimo. Eh... Menos eh... Un décimo. Esto sería eh... Raíz eh... Décima de x. Partido de x. Y... Más eh... Veintiuno por x a la nueve. Eh... Raíz eh... Voy a escribirlo un poco mejor. Raíz quinta. Raíz quinta de x al cuadrado. Y... Eh... Menos cuarenta y dos x a la ocho. Y... El último término. Vamos. Eh... Raíz de x. Partido de x al cuadrado. Uh... 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 Bueno. Eh... No es para tanto. Simplemente eh... Largos. Muy largos. Eh... Procesos. Eh... Operaciones algebraicas con polinomios. Chicos. Chicas. Hemos visto. Eh... Cómo se derivan. Eh... Tres funciones. Eh... Que realmente es un producto de dos funciones. Pues sí. Claro que sí. Eh... Como todo lo bueno en la vida. Este vídeo ha terminado. Pero no te preocupes. Hay muchos eh... Más vídeos de derivación y de otros temas. Eh... Así que. Suscríbete a este canal de Matemáticas con Juan. Incluso. Dale a la campana. Para recibir avisos de cuando haya un nuevo vídeo. Así que. Hasta pronto. Venga. Estamos en contacto. Hasta pronto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ú. Estamos en contacto con Juan. No. Charizar. José. He. Gracias por ver el video.